Para esta aventura viajamos desde Buenos Aires, 1.600 kilómetros, cruzando las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, llegando a Jujuy, donde nos dirigimos al pueblo de Tilcara, ubicado a 2.465 metros sobre el nivel del mar. Para pasar la noche y reponer fuerza, dormimos en el hospedaje Elías. No sin antes dar unas vueltas con las bicis por Tilcara y probar un camino en la noche que se dirigía a la garganta del diablo, lo que nos dejó con unas sonrisas muy pero muy animados. Y este sería el viaje de 130 kilómetros partiendo del Valle de Quebrada de Humahuaca. Tendríamos que ascender hasta el Paso Cruz Alta, a 4.150 metros, el punto más alto del recorrido, para luego ir descendiendo y también volviendo a subir para ingresar a la selva de las Yungas, luego recorrer el Parque Nacional Calilegua por la Ruta 83, hasta llegar a la terminal de ómnibus de la ciudad de Libertador General San Martín, donde volveríamos a Tilcara, que sería nuestro punto de partida. Tema agua. Cargamos las caramaniolas al salir, pero íbamos a depender de los cursos de agua que tendríamos que encontrar en las montañas con el paso de los días. Salimos 5.40 de la mañana del hospedaje y nos acompañó un cielo estrellado nítido y una brisa fría. Para el mediodía paramos en el mirador hacia Casa Colorada, y el cansancio por la altura se empezaba a sentir. Nuestra idea en el primer día era dormir en la escuelita de Moluro, pero en el camino cruzamos un señor, llamado Olvidio Fernández, que resultó ser el enfermero de ese caserío, y nos dijo que no íbamos a llegar, que tratemos de pasar la parte más alta y acampar más abajo. También nos dijo que la comuna de Tilcara hacía tres años que no limpiaba los caminos, y bueno, había mucha roca, no estaba en buenas condiciones. Y nosotros muchas partes las tuvimos que hacer caminando, prácticamente fue trekking arrastrando la bicicleta. A las 15 horas llegamos al puente Yutopampa, casi a 4.000 metros de altura. Repostamos agua por segunda vez. El lugar es precioso, nos quedamos un buen rato. Y lo interesante es porque el agua está a 0 grados y en los alrededores está lleno de nieve. El agua está a 0 grados y en los alrededores está lleno de nieve. Saliendo del puente Yutopampa ascendimos prácticamente caminando, debido a la gran cantidad de rocas en el camino, con las pesadas mochilas y las bicis. Y a las 17.44 llegamos a los 4.150 metros y descansamos cerca de esta cascada. Los dejo para que escuchen los sonidos. Después del paso Cruz Alta viene un descenso bastante largo sobre una planicia, donde fácilmente se alcanzan los 50 kilómetros por hora. Hay que tener cuidado porque aparecen rocas imprevistamente en el camino. Y yo me llevé una por delante y hice la mortal con la bicicleta y caí sentado. Abel no tuvo tanta suerte y se lastimó. Me pidió ayuda pero yo no escuché nada. Recién lo pude ver cuando lo filmé y volvía despacio con la bicicleta dolorido. Después de eso tratamos de hacer unos kilómetros más y nos agarró la noche cansadísimos y tuvimos que acampar en altura. Este es el segundo día y acá les muestro exactamente dónde filmé este video para que se den una idea cómo es andar por los caminos que la gente comúnmente transita. El día estaba hermoso, no hacía mucho frío. Y eso que era julio, nosotros creíamos que íbamos a encontrar nieve en el camino pero estos fueron unos días soleados y espléndidos. ¡Suscríbete! 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 Acá es justo el mediodía y después de comer unas barritas de cereal y atún de unas latitas, me puse a filmar este video pero tuve que salir corriendo porque unas amiguitas habían hecho el hormiguero mimetizado en la roca justo donde me había sentado. Estas son cosas que pasan en el camino y bueno, inevitablemente te sacan una sonrisa. Así que el video terminó siendo lo que se ve, había que seguir adelante. Bueno, es pasado el mediodía y en nuestra cabeza está la meta de poder llegar a la escuelita de Molulo que nosotros creíamos que estaba cerca pero después nos vamos a dar cuenta que estaba bastante más lejos de lo que pensábamos. Hoy a la mañana yo me había levantado con vómito por la altura y Abel y yo no dormimos prácticamente nada en toda la noche por un viento que sopla en la montaña y que movía la carpa para todos lados. Y aparte las piedras que teníamos alrededor nuestro estaban a 5 grados. Así que estamos con sueño y ansiosos por poder llegar a Molulo a dormir bien. Cruzamos a un par de argentinos más adelante en este camino que nos dieron información y fue bueno estar en contacto con ellos. Estábamos sediento porque habíamos perdido dos caramañolas con agua y justo en este punto encontramos un arroyo antes de llegar a un caserío llamado Guairaguasi y nos pudimos abastecer con agua. Más adelante íbamos a ver la importancia de esto. Dentro de las tres cosas importantes que hay que tener en cuenta en una travesía, el agua es una de las primordiales. Acá se lo ve Abel sacando unas espinas del pantalón que hace que sea imposible sentarse en el asiento de la bicicleta. Hay que tener mucho cuidado donde uno se sienta porque casi todas las plantas tienen espinillas que se claman fácilmente en la roca. Girando acá en la cámara, si perciben en la montaña del frente se ve una línea que cruza la montaña. Ese es el camino que teníamos que tomar para llegar a Molulo. Más tarde íbamos a encontrar a un guía chileno con 10 extranjeros que estaban haciendo la travesía caminando. Esta es una parada obligatoria de la travesía. ¿Qué les puedo decir de este lugar? Es fantástico, increíble este mar de nubes. Pensar que estábamos en la parte alta de la montaña y debajo de las nubes estaba la selva de la yunga donde teníamos que ir con las bicicletas. Pero mucho tiempo no podíamos estar ahí parados porque ya se venía la noche. Empezaba a caer el sol y nosotros queríamos llegar a Molulo. Esta fue la última filmación que hice con los últimos rayos del sol y seguimos camino. Nos perdimos en una parte, lo que hizo que nos agarrara la noche. Y este último tramo lo hicimos bajo la luz de la luna y alumbrándolos con unas lucecitas de led que teníamos adelante de la bicicleta. Así fue el camino pero rodeados en total oscuridad con una brisa fría y el sonido de las cubiertas pegando contra las rocas. Hasta que llegamos a la escuelita de Molulo y nos recibió el vídeo el señor que habíamos encontrado el día anterior y nos permitió dormir muy amablemente en la enfermería. Nos proporcionó unos colchones, un mate cocido caliente y unos panes con mermelada. Nosotros re contentos por haber terminado el día así. Así amanece en el cacerío de Molulo, muy hermoso. Después de saludarnos con nuestro amigo Olvidio nos despedimos de Molulo y empezamos a encontrar momentos muy lindos y mágicos en la montaña. ¡Suscríbete al canal! Ya entrando en las nubes pasamos de 23 a 10 grados centígrados casi inmediatamente. Cerca de las 14 horas camino a San Lucas ya se nos había terminado el agua. Estábamos sedientos y nos salvó una pareja de suizos que aparecieron entre la nebulina. La chica sabía hablar castellano, intercambiamos palabras y sonrisas y continuamos el descenso cruzando varios rebaños de ovejas con sus respectivos perros guardianes alfas que nos ladraban siempre desconfiados. En un momento sentimos Lora quemado. Miramos alrededor y nos sorprendimos al parar que eran las pastillas del freno trasero que venían sufriendo por el descenso. Y notamos este árbol que había sido arañado por un puma recientemente. Faltando una hora para que anochezca teníamos que encontrar la casa de Teresa en San Lucas, donde dormiríamos. Un lugareño que cruzamos nos avisó que la noche nevaría y a los pocos metros pinché la rueda delantera y se puso a lloviznar. En la neblina que ven golpeamos las manos en una casa y pedimos algo. Ramona de 80 años, muy simpática, nos dio y se puso a hablar sin parar, mientras que nosotros lo que queríamos hacer era irnos. Más adelante volvió a pinchar esta vez la rueda trasera y no podían parcharla porque llovía bastante. Entonces le dije a Abel que se fuera para encontrar la casa de Teresa y volvió con un perro más tarde. Era de la casa donde íbamos a dormir. Qué alivio que sentíamos sabiendo que íbamos a dormir bajo techo con la nieve que se avecinaba. En la casa de Teresa y Isaac nos bañamos, tomamos unos mate cocido con pan y mermelada y conversamos de nuestras vidas acerca de un fogón mientras se cocinaba un guiso que para nosotros en la cena resultó ser un manjar. Terminé de hacer esta grabación y se puso a nevar, pero ya no tenía más batería. En estos lugares no se puede cargar ningún tipo de batería. En la mañana del cuarto día nos despedimos bien descansados y alimentados de la casa de Teresa y Isaac en San Lucas y muy animados con una lluvia nieve sobre nosotros empezamos un descenso con poco pedaleo sobre tierra colorada pero resbaladiza como jabón aunque muy gratificante por el entorno que nos rodeaba. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Y pasamos por la cascada del Peñón Hueco pero como era invierno no corría agua mientras descendíamos por la pendiente se podía sentir en el aire una sensación como que había un animal observándonos porque estaba lleno de recovecos, de piedras y la cueva daba una sensación de que había algo adentro solamente encontramos huesitos de animales y nos asombró la vegetación exuberante como este agapantus gigantes esta finísima flor de cala o la cueva de las tarántulas luego pasamos por la cascada chorro volador y el nombre se debe a que la cascada es tan alta que cuando el agua llega al suelo lo hace en forma de rocío ahí pudimos cargar nuevamente las caramañolas con agua y seguir camino hasta llegar al puente sobre el río Jordán y esta pendiente hasta Peña Alta nos sacó toda la fuerza fue durísima, subiendo entre escalones de piedra y tierra mojada y resbaladiza pero finalmente ingresamos en la ruta 83 que tenía varios desniveles positivos y negativos hasta llegar al pueblito de San Francisco ubicado a 1400 metros sobre el nivel del mar donde almorzamos ansiosos una docena de empanadas cada uno antes de buscar alojamiento antes del anochecer fuimos a conocer una de las cascadas donde se provee de agua el pueblo y el descenso de la vuelta fue muy adrenalínico con precipicios pero esta vez rodeados de una densa vegetación este sendero es absolutamente recomendable para hacerlo en trekking se respira una tranquilidad y los sonidos de la selva son algo hermoso y el quinto día bien temprano en la mañana nos dirigimos a las termas del Jordán previamente habiendo contratado un guía en San Francisco y con el grupo descendimos una hora y media hasta llegar al precioso lugar que da para quedarse más tiempo y explorarlo más en los que siguen es ¡Vamos! I don't know why, it doesn't even matter how hard you tried Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time All I never will, time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock to me Subiendo de las Termas del Jordán hasta la Ruta 83 Nos llevaría dos horas y media Y luego cruzaríamos todo el Parque Nacional Calilegua En un descenso de unos 30 kilómetros Hasta llegar a la entrada del mismo ¡Suscríbete al canal! Ya en la última parte del camino Miramos hacia atrás dejando las montañas Y más allá de los paisajes, las alegrías y las penurias Estamos agradecidos por las buenas personas Que se cruzaron todos los días de la travesía Sin ellos no hubiera sido lo mismo Y en la noche del quinto día Llegamos a la ruta que se dirigía Libertador General San Martín Y un ciclista muy amablemente Nos dio hasta la terminal de ómnibus Donde empacamos y cumplimos un sueño Y la alegría de poder realizar uno más Y la alegría de poder realizar uno más Y la alegría de poder realizar uno más Y la alegría de poder realizar uno más